Ya comenzó el tercer periodo de entrega de tarjetas del Banco del Bienestar. Entra en nuestro buscador de estatus y en la sección que dice bancarización, revisa la fecha, hora y lugar al que debes ir para que te entreguemos tu tarjeta. Ahí mismo también podrás observar y darle seguimiento al proceso de entrega de tu tarjeta con nuestro nuevo semáforo. Es más, te dejo por acá un enlace en donde encontrarás más información sobre esta nueva sección. Si te parece que recibirás tu beca en una sede operativa temporal, no tienes de qué preocuparte. Eso significa que por el momento no te entregaremos una tarjeta y que cobrarás tu dinero como hasta ahora lo has hecho. Si tu familia efectivamente recibirá una tarjeta del Banco del Bienestar, porfa asegúrate de ir la fecha que se te indica. El Banco del Bienestar no solo atiende a las y los beneficiarios de las becas Benito Juárez, sino que también se encarga de dispersar el dinero de otros programas prioritarios como el de la pensión universal para las personas adultas mayores. Por lo cual es importante que vayas el día que te toca. Si por alguna razón no te entregaron tu tarjeta del Banco del Bienestar, llena el formulario que se encuentra en la sección de bancarización. Para cualquier duda, puedes acercarte a tu escuela. Recuerda que todos nuestros trámites son gratuitos y sin intermediarios. Queridas familias, eso es todo por el video de hoy. Yo soy Máfer y nos vemos en el próximo video. Bye! Bye! Bye!